Yo me voy bien, me voy contento. Como les dije siempre, lo charlamos con los directivos. Humildemente, me parece a mí que no le erraron al traerme. Otras circunstancias son las que me están dejando afuera. Fui muy cuestionado. Y me parece que le demostré a un montón de gente que me cuestionó que no soy ningún improvisado y no soy un 4 de copas. Obviamente que uno está preparado para esto. No me voy por crítica, al contrario. Las críticas son constructivas y son las que me hacen crecer a mí. Yo cuando me critican leo y después voy y miro el partido. Después voy y miro el entrenamiento. Y cada vez más me convenzo de que uno las cosas las hizo muy bien. Los números mandan. Jorge, así como hay gente que te critica, también hay gente que te apoya, que te sigue, que te quiere. ¿No hay una vuelta atrás? Muchísima. Muchísima gente me ha llamado, me ha pedido que me quedara. Como me dijo uno de los chicos, por sobre todas las cosas está la persona. Obviamente que uno comete errores porque hay que tomar decisiones y cuando uno toma decisiones a veces comete errores. Por ahí jugamos entre un rival duro, un rival que por ahí en el primer tiempo no propuso mucho y propuso más cuando sabía que ya el partido se le acababa. Creo que ahí donde nosotros por ahí nos metimos un poquito atrás y ellos tuvieron las situaciones claras como para poder llegar al empate. Gracias a Dios no se dio y nosotros nos pudimos ir con un resultado global 1 a 0 que es muy importante. Lo importante era mantener el 0 y se logró el objetivo ese también. Mati, ¿qué fue lo que le faltó a Zabla para no quedar en 0? No, yo creo que los goles tuvieron. Los goles tuvieron, yo creo que por ahí falló el árbitro en ese sentido y creo que hubo un gol que no fue mano al entender nuestro, es lo que hablábamos por ahí con los muchachos. Y después nada, las situaciones claras que nos tocó, creo que nos faltó ser un poquito claro en eso y preciso y tratar de definir con contundencia.